Música Con las que sigan No, estos que salen no saben, son 8, pero no son 7 Ha sido una no joder ni un partido, pero yo no estaba allí Vale Pero tú después de cada contestación me tienes que decir y tú Para que yo siga Si me digas, ¿cuántos jugadores piden yo tanto? Vale Yo te juego con más a tiempo Un metro, ¿no? Bueno, pues eso Claro No, pero ahora tienes una base para... Hola Miguel, ¿cómo lo hacemos? En tu final final Bien, ahí estamos Una pregunta Dime, ¿cuántos has jugado en el lecho? 14 minutos 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 7 6 6 8 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 Venga, 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 venga. Es que si no me viene. Claro. Hombre, es que la conversación llama. Y vosotros se le da algo que es la forma. Pero es que hace parte. Para que es debido a los partidos que ha jugado. Claro. Venga, grabando. Vale. Entre los dos, 29. Y ahí os reís y se acaba. Jajaja. 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 Tirta. Grabando, toma 20. Toma, toma 500. Haco rev요. Edu. ¿Cuánto votó en este campo? Yo 24. Jajaja. . Grabando. ¿Cuánto votó en este campo? No. 24 29 ha salido bien otra vez otra vez otra vez me falta el hijo venga oye 24 y yo 24 y tu y 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